El 3 de agosto de 2023, en la isla tailandesa de Koh Phangan, un turista español entra a una comisaría. Quiere denunciar la desaparición de un amigo. Habían pasado el día anterior juntos en lo que debía ser un viaje de disfrute. Tenían previsto acudir a la fiesta de la luna llena, uno de los grandes eventos que se celebran en la isla. Pero, misteriosamente, hace horas que no le ve. Le ha perdido la pista. La familia de su amigo, colombiano, también está preocupada. No le está respondiendo a los mensajes. Algo pasa. Es extraño. Este es el relato que el chico hace ante los agentes y la policía escucha atentamente, como si fuera ajena a la historia. Pero en realidad llevan varias horas investigando este caso, que con el paso de los minutos irá haciéndose cada vez más complejo. Hay indicios para sospechar que esa desaparición no es tal. Tienen pruebas y están recabando testimonios. Así que antes incluso de que el español se presente, ya saben quién está delante de ellos. Se llama Daniel Sancho y es sospechoso de haber asesinado a su amigo Edwin Arrieta. Los vestigios del caso Sancho. Episodio 3. La gran bola de nieve mediática. El español Daniel Sancho se ha reconocido culpable de asesinar a un hombre en Tailandia. No sabemos cómo ocurrieron los hechos exactos dentro de esa comisaría. Pero las pruebas que la policía presentó ante Daniel Sancho tuvieron que ser rotundas, porque el español confiesa. Daniel Sancho está detenido en Tailandia. Se declara responsable de deshacerse del cuerpo de Edwin. El sábado 5 de agosto es detenido en Copangán. Al día siguiente ya comienza el procedimiento policial para recrear el crimen. Sancho sale de la comisaría acompañado de la policía. Va esposado y viste con un look californiano. Un bañado rosa con estampados florales, una camiseta negra de manga corta y chanclas de dedo. Lleva el pelo suelto y una gorra. Lo único que oculta su cara son unas gafas de sol. Sancho es el centro de todas las miradas. Periodistas, policías, traductores, transeúntes curiosos. Junto a las autoridades va a recorrer distintos puntos de la isla y escenificar cada una de las acciones que llevó a cabo en los momentos previos a la tarde del crimen. La recreación culmina en la villa donde sucedió todo. Allí se alojaron Daniel y Edwin. Sancho cuenta con detalles su versión de los hechos. Le explica a la policía que Arrieta intentó mantener relaciones con él, pero Daniel no quería. A partir de aquí, según Sancho, comienza la discusión entre ambos. Él eleva la voz y le propina un puñetazo a Edwin. El golpe hace que el colombiano caiga. Tras zarandearlo, Sancho cuenta que empuja a Arrieta y este se golpea con el lavabo. Muere por culpa de ese golpe. Esta grabación que difundió el programa Y ahora son soles de Antena 3 con la imagen de Sancho esposado circula con rapidez y las lecturas que se hacen de ella son dispares. Por ejemplo, Jaime Santirso, corresponsal de ABC en Pekín, se desplazó a Tailandia en cuanto saltó la noticia. Ha estado cubriendo este caso para el periódico desde el principio y también informará sobre el juicio que está a punto de celebrarse. En estas imágenes ve a una persona derrotada. Era una persona que estaba, en cierto modo, superada por el impacto de lo que había hecho. Que no tenía ganas de poner en práctica más estrategias ni más juegos y que lo que quería era aferrarse a la verdad de lo que había hecho y avanzar. Lo primero, sí, que es un asesino frío y calculador. Lo segundo, lo que debemos pensar, que ha repetido la historia tantas veces que lo único que está haciendo es repetirla una vez más. Para Ruth Pérez, en cambio, Sancho le transmite frialdad. Esta psicóloga forense explica que la imagen mediática de Sancho se ha construido, en parte, sobre estas imágenes repetidas en bucle en televisiones y redes. Pero advierte, las interpretaciones que se hagan de un extracto de vídeo así, sin conocer el contexto, la trascienda, el protocolo de la policía de Tailandia, pueden ser erróneas. Efectivamente, una persona que está tan tranquila ya nos hace pensar que es malo, malísimo, pero es que, ¿cuántas veces habría repetido la historia? ¿Ese vídeo es el primero que se hizo o hay muchos vídeos previos? Me encantaría tener toda esa información que la policía de Tailandia manejó, y me encantaría tener toda esa información y cómo fue obtenida. ¿Él hizo un discurso espontáneo de los acontecimientos o le fueron diciendo, bueno, entonces tú, ¿dónde le mataste? ¿Aquí o aquí? Ah, no, no es lo mismo que la persona haga una narración. Y empiece contando. Bueno, pues estábamos en este lugar, empezamos a hablar. Después nos levantamos y nos dirigimos a la mesa, que ir respondiendo respuestas cerradas. Volvamos a la reconstrucción del crimen. Cuando la policía le pregunta qué hizo con el cuerpo de Edwin, Sancho les dirige hacia la cocina. Ahí ve la nevera y se derrumba. Él estaba ahí, dice sentado en una silla enfrente del frigorífico y sin poder mirarlo directamente. Se sobreentiende que metió el cuerpo de Edwin en esa nevera. Es el momento más crítico de la reconstrucción de los hechos. Sancho tiene que parar y apoyarse sobre la mesa. La policía le deja descansar. Se dicen entre ellos que no le presionen. Le ofrecen agua e incluso uno de los policías le pone la mano en la espalda con gesto de ánimo o apoyo. En realidad no conozco de manera íntima el operar habitual de la policía tailandesa ni el de la española. Pero desde luego si había algo que era llamativo era esa apertura de la policía tailandesa con el caso, con la investigación, con Sancho, con la prensa. Por su amabilidad y también por la apertura. No solo le llevaron a un restaurante a cenar, le dejaron usar su teléfono, le dejaron hasta llamar a un programa de televisión. A Jaime le llama la atención el grado de colaboración entre la policía y Daniel Sancho. Algo con lo que más adelante, ya lo veremos, especulará su equipo de abogados. Esta cordialidad podría responder a una estrategia mutua para acelerar la investigación y amortiguar la futura pena. Y eso fue algo que comentaba precisamente con uno de los penalistas con los que hablé entonces. Y él decía que era una estrategia mutua. Tanto por parte de la policía para asegurarse de su colaboración y cerrar el caso lo antes posible y por parte de él para mostrar buena voluntad y evadir la posibilidad o hacer méritos de cara a evadir una supuesta pena de muerte. La noticia es de alcance y rápidamente llega a España. Comienza el remolino de informaciones. En pleno mes de agosto, la parrilla además está desierta y este caso promete despertar la curiosidad de miles de telespectadores. Informativos, tertulias, conexiones en directo, reportajes de investigación, todos dedicados al crimen. A partir de aquí, la bola de nieve se hace cada vez más grande y decenas de periodistas viajan a Tailandia para cubrir la última hora. Nunca está del todo claro qué es lo que atrae la atención, ¿no? O qué hace que algo se convierta en una historia de la que todo el mundo habla en el metro, en casa, en el trabajo, ¿no? Yo creo que el hecho de que él fuera hijo de famosos sin duda contribuye también la brutalidad del crimen, ¿no? Uno de estos periodistas que se desplaza es Jaime Santirso. Cuando aterriza, acude directamente a Koh Samui, al sur de Tailandia, donde Sancho ha quedado retenido. Estamos hablando de una persona que ha podido cometer un crimen atroz y quizá planificado. Puede que haya asesinado y descuartizado a un amigo suyo. Además, se trata del hijo de un actor, Rodolfo Sancho, y se trata de Tailandia, un territorio que guarda un halo de exotismo. Ahí están todos los ingredientes con los que se construirá la historia del verano. En poco tiempo, las imágenes que el propio Daniel Sancho tenía en sus redes sociales empiezan a cubrir los informativos. Las hay en solitario, cocinando algún plato en la terraza de unos amigos, y también con Edwin. Ya lo hemos contado. Cenas en restaurantes, viajes a Ibiza, paseos en caballo... A priori, la imagen pública de Sancho choca con el perfil criminal más prototípico. El crimen, además, se contraposiciona a su aspecto casi, no quiero decir inocente, ¿no? O sea, inocente en el sentido de Inane, ¿no? O sea, que no es una persona que pareja llevar la brutalidad escrita en el rostro, ¿no? O sea, digamos, hay algo en él de chico normal, ¿no? Yo creo que esa ruptura de las expectativas o de los prejuicios en parte contribuye, ¿no? La noticia lo tiene todo para ser mediática. Y los periodistas españoles, Jaime, entre ellos, se hacen con la isla de Copangan. Vuelan los titulares, las exclusivas y algunas derrapan. Entonces yo creo que eso al final lo que configura es una especie de nudo, ¿no? En el que tenemos un caso que es muy polémico, que es muy llamativo, sobre el que hay mucha atención y que se construye a partir de detalles clave, ¿no? Pero al mismo tiempo hay tanto ruido mediático que están muy, muy difuminados. En estos primeros momentos, las preguntas son muchas. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Ha matado Daniel Sancho a Edwin Arrieta? ¿Lo ha hecho en plenas facultades o estaba bajo los efectos de alguna sustancia? ¿Cuál ha podido ser el motivo? ¿Quién era este cirujano colombiano? ¿Y qué relación había entre ambos? Los medios se lanzan a conocer las reacciones de la familia e indagan en el pasado de Daniel, en los entresijos de su vida. Su figura se sitúa en el centro de este huracán informativo, de nuestro huracán. Porque a miles de kilómetros también se está formando otro, con un punto de vista distinto. Estamos con otras noticias porque son reveladoras las pruebas que entregó la policía de Tailandia contra el español Daniel Sancho. Ahora con nuevos detalles del caso del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta, asesinado y desmembrado en Tailandia. Hice el agua caliente para que la sangre no se coagulara. Son las últimas escalofriantes revelaciones hechas. El colombiano Edwin Arrieta podría dar un giro radical. En Colombia, el país de origen de Arrieta, el tratamiento informativo no se queda atrás. Mucho, mucho peso en radio, en prensa escrita, en televisión, pues muchísimo. Sí, fue un tema muy, muy, muy relevante en su momento y de cómo era posible que esto sucediera. Poli Martínez es corresponsal de ABC en Colombia y ha estado informando sobre este caso desde el principio. Edwin no era una persona popular y, como es lógico, allí tampoco se conoce a la familia de actores Sancho. La reacción en Colombia fue gran sorpresa porque Edwin no es una persona famosa, no era conocido en su entorno, pero pues nadie tenía ni idea. Y, obviamente, un asesinato tan escabroso en un lugar tan lejano como con un contexto tan poco común, ¿no? Que un colombiano muera en Tailandia y sea desmembrado, en fin, ni por una persona, un español que después resulta pertenecer como a una cierta farándula y cotilleo, como llaman ustedes en España, pues obviamente le eleva el perfil. La noticia coge cada vez más protagonismo en aquel país. Sancho y Arrieta son dos perfiles anónimos que empiezan a hacerse cada vez más públicos. Las informaciones cruzadas tratan de despejar algunas de las grandes incógnitas. Se mezclan las hipótesis con los rumores. Hay fotos, fotos sonrientes, fotos pues como de amigos, eventualmente podrían ser las mismas fotos que tuviera una pareja. Entonces, hasta ahí es como el dato de cómo era la relación, sobre la cual obviamente se ha especulado y se ha prestado para toda clase de comentarios y de, sí, de presupuestos. Y hay también programas y medios que han dicho pues que Arrieta era el sugar daddy de Daniel Sancho. Ese es como ese panorama y que se ha visto siempre como turbio, como oscuro y obviamente lleno de morbo y de especulaciones. La relación entre los dos ocupa algunos de estos debates. Nadie ha hablado específicamente que fuera una relación de X o de Y tipo, pero lo que sí se sabe es que Edwin estaba pensando en mudarse a Barcelona, así se lo dejó saber en un mensaje a una amiga y estaba buscando lo que ustedes llaman un piso para irse a vivir con a Dani, como le decían ese mensaje. Pronto la familia se queja de que fuera del país, la imagen que se está difundiendo de Edwin está distorsionada. Se está especulando en exceso sobre la vida familiar y personal del cirujano. Los medios colombianos centran entonces su atención en los Arrieta. La cercanía al entorno de la víctima les permite poner justicia informativa. Creo que especialmente doloroso fue para la familia que acusaran a Edwin de tener y a ellos algún tipo de relación con mafias o con la delincuencia colombiana, que resulta pues muy fácil y muy manido decir que claro, este debía ser un colombiano mafioso, delincuente y pues no lo era. No sé si hubieran dicho lo mismo si al que hubieran matado fuera un suizo o una persona, no sé, un yupi de Estados Unidos o un cirujano argentino inclusive, le hubieran dado el mismo perfil. El 7 de agosto de 2023, después de declarar ante el juez, llevan a Sancho a la cárcel de Samui, donde pasará los próximos meses. Jaime Santirso ya estaba desplazado en Tailandia y es testigo de la entrada del abogado para reunirse con su cliente. Pocos días después, el 17 de agosto, la madre de Sancho, Silvia Bronchalo, es la primera persona de la familia que acude a Tailandia para visitarlo en la cárcel. Le verá también al día siguiente. Os agradezco muchísimo el interés, el respeto, la empatía, por favor, que estáis mostrando sobre todo ayer, que bueno, para mí ha sido muy difícil. Y comentaros que Daniel está bastante mejor, está tranquilo, lo están tratando muy bien. Y bueno, pues solo esperar que se resuelva todo. El 6 de septiembre es cuando Rodolfo Sancho, el padre, se reúne con su hijo. Las declaraciones que da a la prensa a la salida de la cárcel provoca que los medios de comunicación en España se revuelvan. Vuelo llorando, eso no soy yo. Hay dos formas de tomarse cuando vienen las cosas en la vida, como una desgracia o como un rezo. Lo que he dicho es suficiente, ¿vale? Entonces no van a conseguir lágrimas de mí. Al día siguiente sus palabras son más amables, en un intento por retractarse y suavizar el ambiente. Mientras la familia de Sancho se moviliza y comienza a pensar en su defensa legal, la investigación sigue su curso y entra en escena un personaje clave, Big Joke. Así es como se conoce popularmente al subdirector de la policía de Tailandia. Él se convertirá en la cara visible del caso. Entonces este hombre vino al cabo de una semana y ofreció una rueda de prensa con los medios que estaban allí, que era un ejercicio no solo de transparencia, pero sobre todo de protagonismo, ¿no? Porque este es una persona muy... como decías, es una persona fascinante. Jaime, que conoce bien la actualidad de este país, explica los motivos por los que la investigación adquiere otra relevancia mediática cuando Big Joke se suma al caso. Antes de cumplir 50 años, este hombre ya era general. Y luego pasó por la policía turística, en la oficina de migración, donde tuvo también casos de muy alto perfil que le usó para afianzar su posición. De hecho, llegó a tener cargos bastante altos en la junta militar y luego fue apartado. Todo más como una especie de cloacas del Estado, ¿no? De la gran lucha del poder en Tailandia, ¿no? Aunque con la resolución de este crimen Big Joke pretendía anotarse un nuevo triunfo en su carrera, a comienzos de este año le salpica un posible caso de corrupción. Por eso, el 20 de marzo es apartado de la investigación. Esto ha hecho que en el escenario interno de Tailandia, el caso de Daniel Sancho haya generado mucho revuelo. Es como la confluencia, ¿no? De dos grandes historias, en realidad. Aunque para nosotros, digamos, por proximidad geográfica nacional nos interesa el caso Sancho, pero la historia de Big Joke en Tailandia es una gran historia, sin duda. El próximo 9 de abril dará comienzo el juicio que determinará la pena de Daniel Sancho. También su destino. Lo hará ya sin Big Joke de por medio, pero todavía con muchas incertidumbres. Hay un homicidio, eso está claro. Una persona se ha deshecho de otra. Sobre el papel, la Fiscalía de Tailandia cuenta con varias pruebas. La autopsia revela que Edwin Arrieta murió degollado. Pero la pregunta esencial no la podemos responder aún. ¿Hablamos de un asesinato premeditado? ¿O puede que la versión de Sancho sea cierta y solo trataba de defenderse de Edwin cuando éste se golpeó? Esto para mí conecta con una cuestión que para mí es uno de los mayores interrogantes o una de las mayores incógnitas del caso. Que es que si Daniel Sancho planeó este crimen como se cree que hizo, hay muchos otros lugares en los que es más práctico hacerlo. Porque Tailandia es un lugar cuyas cárceles son famosas por las condiciones insalubres, donde el asesinato está penado con pena de muerte y además no hay ley de extradición con España. Por lo que realmente es prácticamente uno de los peores sitios donde se puede hacer algo así. Y entonces yo creo que es una de esas cuestiones que evidencia que muchas veces en la realidad y en la verdad la respuesta, la verdad no siempre es lógica. Para entender las posibles penas a las que se puede enfrentar Sancho, es necesario conocer dos artículos del Código Penal tailandés. Por un lado, el artículo 288. En él se especifica que si no hay premeditación, el delito de homicidio está castigado con una prisión de 15 a 20 años. Por otro lado, el artículo 289, donde se habla del asesinato premeditado. La condena es la pena de muerte, conmutable por cadena perpetua. Uno de los indicios que podrían demostrar esa premeditación son los mensajes que Daniel envió a Edwin el jueves 2 de agosto, de madrugada. A esas horas, el colombiano ya estaba muerto. Y sin embargo, Sancho le escribe al móvil. Chiqui, ¿dónde estás? Estoy con una volada terrible. ¿A dónde te has ido? Tengo poca batería y no me cargan esto en ningún lado. ¿Dónde estás? No puedes irte así. ¿Qué cojones haces? Un rato después, le envía otro mensaje. Chiqui, ¿dónde estás? Estoy muy, muy preocupado. Hace horas que no te veo. Te has metido en la locura máxima de Hadrin. Llevabas todas tus cosas, la plata, el móvil. Chiqui, por favor, tienes que responder. Voy a tener que llamar a la policía. Sancho escribe a Edwin una tercera vez, aunque en estos momentos de la noche, él ya se había desprendido de su cuerpo en el vertedero y en el mar. Voy para el hotel. Chiqui, por Dios, espero que estés ahí, que simplemente hayas perdido el móvil o la bolsa. No entiendo nada. Tengo miedo. Había venido a buscarte a la plaza. Yo ya he cometido el asesinato y ahora tengo que buscar estrategias para que no me inculpen por él. Para Ruth Pérez está clara la intención de Sancho tras estos mensajes. Esto qué puede significar, ¿no? Que se supone que él está generando pruebas para que la policía crea que él es completamente inocente y que estaba preocupado, enamorado absolutamente de él, ¿no? De ser una estrategia vista a posteriori, Ruth piensa que resulta totalmente fallida. A ver, esto es de primero de delincuente, vamos a ver. A mí me puede parecer completamente absurdo, ¿no? O sea, yo para que se piensen que yo soy inocente hago esto. La gente realmente inocente no fuerza tanto los hechos. Estas conversaciones por WhatsApp se suman a la controvertida compra que Sancho hace en el supermercado antes de verse con Edwin. Que una persona compre un cuchillo o gomas para atar unas horas antes de que se vea implicado en una muerte hacen saltar todas las alarmas. Da la sensación de que existe un plan. El destino de Sancho, entonces, pasa por conocer si recibirá el máximo castigo, que es la pena de muerte, o la cadena perpetua. Allí, en Tailandia, vive Chirawat Kunyotjin. Es abogado penalista del despacho GAM Legal Alliance, con sede en Bangkok. Explica que en Tailandia la pena de muerte es una condena extrema, pero está socialmente aceptada. No hay ningún debate. No hay debate. No hay debate. Ahora mismo no hay ningún debate. Jaime matiza que la condición de extranjero de Sancho puede hacer que se salve de este final. La pena de muerte, en particular cuando atañe a extranjeros, es particular porque no es habitual que se aplique. Y de hecho hay un precedente que es bastante ilustrativo en esta condición, que es el caso de Artur Segarra, que es otro español que creo que fue en 2016, protagonizó un caso que fue muy sonado. En Tailandia fue mucho más sonado que el de Daniel Sancho. Y este hombre fue sentenciado a pena de muerte, pero en 2020 recibió un perdón real y fue conmutado a cadena perpetua. El perdón real en Tailandia es algo equivalente al indulto y es concedido exclusivamente por el jefe de estado, en este caso el rey. Puede otorgar una liberación incondicional o parcial que solo afecte a una parte de la condena. Pero este perdón se concede principalmente por motivos médicos, de salud. Desde el punto de vista jurídico, el penalista Chiraguat está de acuerdo con Jaime. Cuenta que este es uno de los caminos alternativos que hay para poder evadir o suavizar las condenas más punitivas. Pero tras el juicio, si el reo tiene buena conducta, tenemos el perdón real. Esto permite que se pueda equiparar la pena de prisión. Tal vez disminuya de cadena perpetua a 50 años y en el próximo año, si se portará bien, la sentencia se reduciría de 50 años a 40 años. Este es el proceso habitual en Tailandia. Otra de las alternativas es la extradición a España. Para la extradición, y según mi experiencia, en realidad aquí, si quieres extraditar a un reo, el gobierno de su país de origen debe presentar una petición al gobierno de Tailandia. No puede hacerlo él ni su familia. Tiene que ser el gobierno de España el que pida al gobierno de Tailandia la extradición de un prisionero de vuelta a su país. La cuestión principal, si Sancho quiere ser extraditado, es que el gobierno español debe colaborar con él. Ese es el primer criterio. El segundo es que tiene que haber cumplido un tercio de su sentencia antes de poder solicitar una extradición. Para cualquiera de estas opciones, lo primero que debe existir es una sentencia firme. La Fiscalía tailandesa acusa a Daniel Sancho de tres delitos. El asesinato premeditado, ocultación del cadáver y un cargo por la destrucción del pasaporte de la víctima. El juicio oral en el Tribunal Provincial de Samui está previsto que se prolongue durante al menos 14 sesiones. Declararán unos 50 testigos, entre ellos el propio Sancho. Su equipo legal, en Madrid, está formado por Carmen Balfagón, Ramón Chipirrás y Marcos García Montes. Los tres celebraron una rueda de prensa el 12 de enero y denunciaron irregularidades en la actuación de la policía tailandesa. Que había habido una pelea, que había habido un intento de agresión sexual y que él se defendió y como resultado esa pelea da como resultado el fallecimiento de la víctima. Eso lo dice en el minuto uno. ¿Y por qué sabemos que lo dice en el minuto uno? Porque hay grabaciones que así lo aseveran. Sin embargo, ¿qué transcribe la policía en la declaración de Daniel? Todo lo contrario. Que él había comprado una serie de elementos para desmembrar a la víctima y que él lo mató. Cuando la grabación no está diciendo eso. Esas son las tremendas... Los abogados insisten en que la policía ha actuado con malas prácticas y que antes de la reconstrucción prometieron a Sancho una deportación si colaboraba con ellos. También que le hicieron firmar documentos sin su abogado presente y sin asistencia de un traductor. Los letrados afirman que lo que Sancho declara no se corresponde con las transcripciones de la policía. Según ellos, los agentes anotaron que Sancho había confesado el crimen y también que había comprado esos utensilios con el objetivo de desmembrar el cuerpo de Arrieta. Los abogados, en cambio, defienden que Sancho pensaba grabar con ellos unos vídeos de cocina, de ahí que comprara el cuchillo. Yo me quedé escandalizado cuando veo imágenes de la policía filtradas, por supuesto, interesadamente, en la que se entra en el lugar donde supuestamente se produce la muerte y a los dos minutos no hay precinto de aquello y entran las cámaras de televisión. Todavía no hay ningún documento, ninguna prueba pericial que se nos diga qué cuchillo se intervino en el descortizamiento. Porque no hay ningún cuchillo en la muerte. Que quede claro, la muerte no se sabe cómo se ha producido. Entonces, ir más lejos de que los cuchillos eran para producir la muerte es ir contra la autuosia que dice que no sabe cómo se produjo la muerte. Y punto y aparte. Porque estamos dando una involución a la presunción de inocencia. Parece que es presunción de culpabilidad y que demostremos la inocencia. No, no, que me demuestre la culpabilidad. Hasta ahí la defensa de Sancho. Hablemos ahora de la familia Rieta. El sistema tailandés no permite ejercer la acusación, así que sus abogados se personarán junto a la Fiscalía del país. El despacho español Ospina Abogados se ocupará de esa defensa legal. El 8 de marzo, también en rueda de prensa, explicaron las líneas de su argumentación. Hemos podido comprobar que efectivamente va a haber 53 evidencias con las cuales vamos a tratar de demostrar que efectivamente se trataba de un asesinato premeditado, porque esta va a ser la postura que vamos a sostener. Los padres de Edwin declararán como testigos, aunque seguramente a distancia, sin tener que viajar al país. Ellos piden que no sea pena de muerte. Como lo dije, son muy religiosos y están en contra de la pena de muerte. Están de acuerdo con la cadena perpetua u otras medidas, pero no con la pena de muerte. Poli Martínez, desde Colombia, nos explica la postura que ha defendido la familia hasta ahora. La madre, en algún momento, también habló diciendo que comprendía el dolor de los padres de Daniel Sancho y la situación en la que se hallaban al tener un hijo así, porque era otra forma de pérdida. Que las dos familias perdían y que ella lo que buscaba, o sea, pretendía era que cada familia pudiera encontrar, digamos, su paz. Es un tono muy sereno. No es un tono escandaloso, ni aquí hay llantos, insultos. Es probable que los abogados de Arrieta también reclamen algún tipo de resarcimiento económico, dado que los padres de Edwin dependían de los ingresos de su hijo. Pero Poli matiza que lo principal para la familia es esclarecer lo ocurrido y las razones tras ello. Allí me imagino que se volverán a sacar todas las evidencias, los testigos, los trapos al sol. Será otra oleada, un mes de suposiciones. Lo que ojalá quedara claro es el móvil real de por qué Daniel Sancho lo hizo, ¿no? El tipo de relación que tenía en las complejidades que puede haber en una relación de ese tipo. Llevamos varios meses recibiendo nuevas informaciones sobre este caso. Detalles, desmentidos, exclusivas, un impacto tras otro que se asientan sobre ideas preconcebidas, narrativas en redes sociales y, de fondo, informaciones periodísticas. Una maraña de relatos que para Jaime Santirso se organizan casi en círculos concéntricos. Al final estaba lo que había sucedido, ¿no? Verdad, de Sancho, ¿no? Y su relato. Pero está ese, digamos, ese primer relato íntimo, si quieres, ¿no? Y criminal. Luego está toda la gente como, pues, la mujer de vertedero, policías, la mujer de los kayaks, ¿no? Que interactuaron de una manera u otra con esa historia, ¿no? Que por tanto tienen algo que decir al respecto, ¿no? Tienen un pedacito del puzzle que aportar, ¿no? En términos narrativos está el relato periodístico que se hace de todo eso, ¿no? Desde una visión periférica y casi omnipresente. Entonces, en realidad, lo que es interesante pensar y conceptualizar ese proceso judicial como una manera de retroceder, de deshacer todo ese proceso, ¿no? Y de llegar al núcleo de los hechos, ¿no? Que es la verdad. De esa verdad depende el castigo que recibirá un hombre acusado de haber matado a otra persona y haberse deshecho de su cuerpo. La pena que se le asigne puede ser tan alta como su vida. En el juicio, la imagen pública de Daniel Sancho, que nos hemos formado a través del rastro digital, debería quedar al margen. Entonces, por eso, la información de la que partimos ya está muy sesgada. Porque nosotros, ninguno de los dos, ni tú ni yo, conocemos a Daniel Sancho, ¿no? Y solo podríamos establecer un buen perfil si le tuviéramos delante. Ruth Pérez tiene claro que dentro de la sala de vistas quedarán invalidados su aspecto físico, su estatus social, su profesión y hasta sus vínculos familiares. Lo importante es que las pruebas esclarezcan la verdad, lo que ocurrió, y determinar si la muerte de Edwin se debió a un accidente o fue premeditada. Ese elemento, que tras el crimen pueda existir una motivación, un plan, será la clave del juicio, pero también es lo más estremecedor de esta historia. Pues supongo que son historias que parecen diferentes y que todos, entre todos, las hacemos diferentes y las hacemos especiales y les ponemos un halo de misterio que nos gusta a todos mucho, ¿no? El mundo del mal, la atracción del mal, del criminal. Más allá del ruido y las habladurías, el caso de Daniel Sancho nos sitúa frente a un espejo que puede ser más introspectivo, uno en el que se refleja la posibilidad de matar y la certeza de que esa hipotética maldad nos atrae. No lo sé, pero la cosa es que a la gente le gusta y le atrae el mal, ¿no? Nos da como miedo, pero a su vez nos llama mucho la atención. Todo lo que nos da miedo de nosotros mismos, lo que a veces no queremos ver de nosotros mismos, lo vemos en los demás. Es extraño, diferente, cautivador, el mal. Los vestigios del caso Sancho es un podcast escrito, narrado y montado por Manuel Garre y Blanca Nava, con la colaboración de Poli Martínez, Ruth Pérez y Jaime Santirso. Edición Andrea Morán. Ilustraciones Rodrigo Parrado. Todos los episodios están disponibles en abc.es y en las plataformas de audio. Muchas gracias por escuchar. Gracias por ver el video.